La Iglesia de San Julián o Iglesia Hospital de San Julián data del siglo XVIII. Está situada en calle Nosquera junto a Carretería. Esta fundación tuvo su origen en el desaparecido Hospital de la Caridad, dotado por los Reyes Católicos con el nombre de Hospital del Rey. Su finalidad era recoger pobres y desamparados, además de curar enfermos. En 1680 el hospital pasó con sus bienes a la Orden de San Juan de Dios, que fundaron la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo y Hospital de San Julián, para hospedaje de pobres y mendigos y para asistir y enterrar a los ajusticiados. La Iglesia de San Julián La Iglesia de San Julián En 1821 la Junta Municipal de Beneficencia clausuró la Iglesia y dispersó la hermandad. En 1924 lo cedió al Ayuntamiento para la atención de los pobres y heridos de la Guerra de África. Fue clausurado en 1931. En 1972 el Obispado de Málaga recuperó su propiedad cediéndolo a la Agrupación de Cofradías, para instalar en él la sede social de la misma, el Archivo Histórico y el Museo de las Cofradías de Málaga, actuaciones que han posibilitado la recuperación del edificio, volviendo a abrir la iglesia en el año 1988. ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de San Julián La Iglesia de San Julián La Iglesia de San Julián Hablamos del edificio de la calle Sagasta número 5. Este inmueble, construido en la confluencia entre las calles Sagasta y Moreno Carbonero, pertenece a las edificaciones del primer tercio del siglo XX. La Iglesia de San Julián El autor del proyecto fue Daniel Rubio, aunque fue reformado con posterioridad por Atencia. Su construcción, realizada mediante ladrillo visto, destaca por los aleros independientes sobre canes de la iglesia de San Julián, que es la torre con chapitel piramidal, que remata su fachada. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta se ha resuelto mediante ventanas de diferentes formatos decoradas con antepechos modernistas. El resto de la decoración se desarrolla en las bandas verticales que la recorre. ¡Gracias! 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 Otro inmueble que destaca es la casa que se encuentra en calle Sebastián Subirón, número 3. ¡Gracias! 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 Obra fechada en 1911 bajo la dirección de Guerrero Estracha, destaca por el chaflán circular de la fachada y por la potente horizontalidad conseguida con sus líneas de balcones. Estos se convierten en un cierre volado al llegar a la esquina. La planta baja se ha resuelto mediante grandes huecos verticales sobre los que corren las ventanas enrasadas del entresuelo. Sobre estos se desarrollan las plantas primera, segunda y el ático. Estos se desarrollan las plantas de la planta baja en 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 la plant La Plaza de la Marina La elegancia de los numerosos edificios que la circundan, aun siendo de líneas netamente modernas, armonizan el carácter monumental del centro histórico. La Plaza de la Marina En el centro de la Plaza una fuente anima con sus juegos de agua este punto neurálgico de la vida de la ciudad. La Plaza de la Marina Su ordenación se proyectó a mediados del siglo XIX, cuando demolidas las murallas musulmanas del paño sur malagueño abrieron la ciudad al mar. Desde entonces ha sufrido varias remodelaciones, la última hace tan solo pocos años. Actualmente en una esquina de la parte central de la plaza se encuentra la Oficina Municipal de Información Turística del Ayuntamiento. La Plaza del Obispo La Plaza del Obispo está situada en pleno corazón de la ciudad. Frente a la fachada principal de la Catedral de la Encarnación y el Palacio Episcopal de Málaga. En la confluencia entre las calles Molina Lario y Salinas del Centro Histórico. El origen de esta plaza se remonta posiblemente a la época musulmana, pero adquirió su aspecto como tal con la finalización de la fachada principal de la Catedral y del Palacio Episcopal en el siglo XVIII. En la última década del XX la plaza fue reformada y algunos de sus edificios renovados, sustituyendo a los antiguos inmuebles de Diego Clavero y Jerónimo Cuervo. Las obras permitieron la cata de restos de la antigua muralla tardo-romana y bizantina. La plaza presenta en el centro una fuente de 1785, cuya agua había sido traída a través del acueducto de Santelmo. Está construida con piedra de mármol gris al igual que la portada del Palacio Episcopal y consta de dos tazas y una piña en la parte superior desde donde se mana el agua. Con la reforma de la plaza en 1998 se eliminó la jardinera que la rodeaba y se sustituyó por un basamento a modo de escalón. La plaza del obispo junto con el Palacio Episcopal y la Catedral de Málaga han servido como escenario del largometraje El Puente de San Luis Rey, de 2004, simulando una ciudad del Perú colonial del siglo XVIII. Los jardines de Pedro Luis Alonso se encuentran en el centro de Málaga. Fueron diseñados y trazados por el arquitecto Fernando Guerrero Strachan en 1945. Están situados junto al ayuntamiento, entre los jardines de Puerta Oscura y el Parque de Málaga. Fueron llamados así en honor al primer alcalde de la posguerra, Pedro Luis Alonso. Se trata de un jardín latino con influencias hispano-árabes y francesas, dispuesto en trazos geométricos. Las especies predominantes son los naranjos, los mandarinos y los cipreses. Málaga 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 En el centro de estos jardines se encuentra la estatua del viznaguero realizada por Jaime Fernández Pimentel y que representa este oficio tradicional malagueño de vendedor de viznagas. En 2009 se procedió a la reforma de los jardines retirando gran parte de los cipreses o sustituyéndolos por otros de menor tamaño, que lo cerraban perimetralmente, plantando en su lugar rosales. Muy cerca se sitúan los jardines Puerta de Osuna diseñados por Guerreros Tracha. Vienen a ser una ampliación o continuación del Parque de la Alcazaba y bajan por la ladera de Gibralt Faro, rodeando las murallas de este monumento. Son preciosos de unas composiciones muy delicadas, con fuentes, pasarelas y escalinatas. Se unen con los de Pedro Luis Alonso, el Parque de la Alcazaba, la Casa del Jardinero y la Aduana. El Parque de la Alcazaba 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 El Parque de la Alcazaba